¡Hola mis Ángeles! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva nota aquí en Angie es una nota. Hoy quiero presentarles todo un ángel. Ella es Angel Blue que se encuentra aquí en Colombia desde Miami pero además hay que decirlo es colombiana y eso es un orgullo completo para nosotros. Viene con toda esta hermosa mujer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de tenerte aquí en Angie es una nota. Por ahí me dicen que tú eres un poquito peligrosa. Sí, porque una mujer segura de sí misma es muy peligrosa. ¿O qué dices tú? Eso es totalmente cierto. Sí que le tienen miedo a las mujeres que somos peligrosas, ¿cierto? Sí, porque no nos dejamos llevar por ninguno. Exactamente, eso es muy cierto. Bueno, antes de que hablemos de por qué Angel es peligrosa, quiero que le contemos a las personas un poco acerca de ti. Eso, que eres colombiana, vienes exactamente de una ciudad hermosa, de una ciudad además calurosa y llena de sabor. Valledupar, vengo de Valledupar, pero resido en Miami. En este caso en especial, Angel, me llama mucho la atención el que tú hayas querido hacer precisamente un tema que tenga que ver con esto, que tenga que ver como con ese empoderamiento femenino. ¿Por qué? Porque mi mamá me ha creado con unos principios y ella me ha enseñado que no me deje llevar por la gente, que no importa quién es, no te dejes que nadie te manipule ni nada de eso. Entonces peligrosa se trata de exactamente eso, una mujer segura de sí misma que no está buscando en el amor, está enfocada en sí misma y no necesita un macho para ser feliz. Total, y cuando dices de tu mamá, pues también me gusta muchísimo este tema, porque además tu mami desde muy pequeña fue la que te inculcó el tema de la música y te dijo, vamos por la música que por ahí nos va a ir bien. Hálame un poquito de ella. A los 16 años, ella me escuchó cantar una canción de Ariana Grande y ella dijo, esta pelá tiene talento, hay que meterla en una clase de canto o algo así. Y yo no quería ir porque yo sufría de ansiedad social y me dio dos nalgadas para que yo vaya. Y vea, el resultado de las nalgadas está aquí y sí que ha tenido resultado porque la hemos escuchado fuertemente en las emisoras de Cali. Y cuando prendemos las emisoras, inmediatamente sale por allí Angel Blue. Angel, ¿qué se viene para ti en este, digamos, en esta área musical, en este camino musical que has emprendido también? Muchos éxitos, viene un featuring con Nico Hernández y con el productor Dani on the Beat. Estoy muy entusiasmada. Bueno, pues Angel, quiero que todas las personas de Angie es una nota se conecten contigo a través de las redes sociales, queden súper pendientes, vean el video de Peligrosa, por supuesto. Dale, por favor, síganme en mi Instagram, ángelbleomusic. Lo digo así porque así se escribe. Y en mi YouTube, ángelbleo, para que ustedes estén listos para todo lo que viene. Quiero que por último le mandemos un mensaje a todas aquellas mujeres que quizás sienten algunos temores y que de alguna manera este tipo de canciones hacen que como que levanten la cabeza y digan, hey, yo puedo ser peligrosa. Mis amores, todo lo que necesitan es la seguridad del mundo, no que se crean menor que nadie, no. Tú eres peligrosa, tú eres salvaje, tú eres lo que tú quieras y eres capaz de conquistar el mundo. Ya lo saben, mis ángeles. Un beso para todos ustedes. Buena vibra, pásenla bonito. Chao. Chao. Chao.